A mí me gusta usar mi sensualidad, mi cuerpo, me toca hacer esto y ahí está el feminismo, que las mujeres no deben juzgar a las actitudes de las otras, porque creo que hay una manera correcta de ser humano, que es tener carácter, pero no hay una manera correcta de ser mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!